Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a grabar como germinar semillas de tamarindo les voy a mostrar el proceso para que ustedes también en casa puedan germinar una semilla de tamarindo y puedan tener su árbol de tamarindos bien, vamos aca aqui tengo un topper bueno, lo primero que se necesita es un topper que tenga sellado hermético como este y que sea un topper de preferencia grueso para que no le pueda entrar la luz o le entre la mayor perdón, la menor cantidad de luz posible entonces, yo elegí este es de topperware y pues vamos a abrirlo ahora, adentro lo segundo que se necesita son dos pedazos de papel ya pueden ser servilletas de las largas y pues las van a poner así tienen que ser gruesas para que retenga la humedad ahora, estas se ven pues un poco ya usadas porque pues he estado yo germinando aquí las semillas de tamarindo y como las semillas son cafés, pues se puso café pero no hay problema ustedes pues les sanan unas nuevas ahora, si pueden ver aquí ya tenemos unas semillas germinadas el proceso es el siguiente cuando tengan la semilla de tamarindo como esta que se ve aquí tú las vas a poner con agua vas a humedecer, vas a poner una pues un pedacito de papel de cocina abajo y vas a poner las semillas en el lugar para que pues empiecen a germinar después lo vas a tapar con el otro papel voy a explicar así así vas a tapar las semillas y vas a poner el topper en un lugar que no le de mucha luz pero que esté calientito y que no le de tanto frío de preferencia puede ser arriba del refri ya que cuando en las casas se hace comida por lo general el calor hace que suba a la parte de arriba y en la parte de arriba del refri pues generalmente suele hacer mucho calor entonces germinan con facilidad ahora, ¿cuánto tiempo tienen que tardar? bueno, pues generalmente tarda alrededor de 30 días en que se vea la germinación al menos a mí eso es lo que me pasó entonces, bueno, ya les dije una semilla de tamarindo normal las van escogiendo lo ponen le ponen el otro pedazo de papel encima y luego lo tapan para que ya quede bien después del tiempo después de los, no sé, de unos 15 días unos 20 días la semilla de tamarindo se va a empezar a poner así se le van a empezar a caer como la pielecita no se preocupen, no son hongos parecen hongos ¿noten cerca? parecen hongos pero no son hongos y tú mismo le puedes ir quitando la piel así quitándole la piel muerta para que no generes hongos en el topper bueno, cuando la semilla ya está más humedecida se le empieza a caer la cáscara y se empieza a poner así blanca y de este lado se le empieza se empieza a ver como sale como una pequeña raíz y ahí es donde va a empezar a germinar después vas a ver que tu semilla ya está como de este tipo ya le empezó a salir una raíz ya le puedes ir quitando la cascarita si te gustas o si quieres la puedes dejar pero pues de preferencia pues se las vas quitando conforme se dejen porque luego a veces la cáscara está dura después ya vas a ver que tu semilla de tamarindo está de este modo ya le salió una raíz bastante grande incluso ya se empezó a poner café y estos son los se llaman creo que cotiledones que es donde va a salirle las hojas entonces ya cuando tengas tu plantita así de este tipo como estas lo que vas a hacer es ya pasarlas a una maceta o a un vasito pequeñito para que puedan empezar a germinar entonces bueno vamos a tapar estas estas bueno las vamos a dejar aquí un rato más tal vez después suba un video de como las estoy poniendo en una pequeña maceta este bueno vamos a taparlo como les comenté se tapa que quede bien húmedo lo cierran a presión y le sacan lo más posible de aire que puedan para que no se como muy muy bien sellado y bueno aquí les voy a presentar las dos plantitas que quedaron este ya después de pasarlas a la tierra son unos vasitos de plástico si son de México no se si en otros estados produzcan este tipo de plástico pero si son de México a lo mejor conocen la marca Reima son vasitos de plástico Reima y pues le puse tantita tierra las enterré y así es como ahorita ya están saliendo y pues ahorita les voy a enseñar un pequeño video de como estar en el huerto vamos a enseñarles como quedaron las plantitas de tamarindo como las tengo en el invernadero bueno bueno aquí se puede ver todas las plantas que tengo hasta ahorita pero las que más me importan son las de tamarindo y son esas que se ven ahí esta que se ve aquí esta de atrás esta esta y esta más las dos que les había mostrado y pues así van creciendo a ver si puedo encercarme un poco más no tardan mucho en salir ya cuando las plantas se entierran tardan a lo mejor unos siete días o un poco menos ya van a empezar a ver que se asoman las plantas bueno amigos espero que les haya gustado el video voy a seguir subiendo videos de como germinar ciertas plantas tal vez para la próxima les enseñe como germinar una semilla de calabaza redonda y pues sería todo espero que les haya gustado apoyenme denle like y bueno si me siguen apoyando voy a volver con lo de las tarántulas entonces pues hasta luego vamos a ir con lo de las tarpebras y vamos a ir con lo de las tarpebras las tarpebras